hola cueros y cueras como están hoy los quiero invitar a un nuevo vídeo y en esta ocasión traemos la revisión de este cubo 3x3 de la marca jj como pueden ver es la referencia carat diamon pues ustedes pueden apreciar el fondo la imagen se pueden ver que son diamantes ok entonces vamos a realizar el desempaquetado en esta ocasión estos cubos son como de un fondo transparente si son como transparentes entonces tenemos en fondo azul transparente y fondo negro transparente existen tres versiones estas dos más la transparente pura o sea la la normal la que se han visto el yehota lingam el mismo si así parecido pero pues decidieron evolucionar el cubo lingam con una forma pues más llamativa más bonita que es pues estos diamantes que pueden ver en cada carita pues se ve muy muy chévere muy bonito son como más bien desestresantes así como el lingam pero estos son más grandes se siente más como para los dedos a mi parecer no pues a primera impresión el giro es muy bueno y también me parece no es el diseño de un yehota yulong es le cambiaron el diseño el lingam era el diseño de un sulong y este el carat es el diseño de un yulong porque pues no se me imagino que es menos costos o de pronto porque las piezas se hacen más con menos moldes y pues nada el giro tiene corte de esquinas corte directo pero la verdad no necesitamos tanto corte de esquinas para esta clase de cubos porque no son de competencia este no es válido por por el tamaño que tienen los 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 tales sí porque son como una especie de tales que tiene sí pero nada entonces los colores que ustedes pueden ver son pasteles o sea para niñas pero pues no importa este cubo es bastante bonito no es tan caro es muy económico y la verdad está muy bien para tener la colección o para dar como regalo a algún amigo que esté interesado en el cubo pues le puedes regalar este cubo porque es mucho mejor dar uno así le digo porque porque en el caso de que ellos se le caiga o cosas así se le raspe pues esto le va a durar mucho los colores porque por lo que les digo son tales entonces si son stickers lo se le corre lo resbalan lo quitan sí pero si en caso tal lo tienen de colecciones lo cogió se lo regalaron lo armó ya se le borró este cubo va a quedar intacto porque jamás se le van a apagar jamás se van a dañar los tales porque son tales ok entonces bueno voy a comentar los unos defectos que tiene este hasta el momento si es que las tapitas se caen un poquito no se cayeron acá ahí vemos la primera en este caso casi no se querían caer pero pues como les digo pues es como yo creo que se le caen es porque el diseño de acá le quitaron un pedacito para poder meter bien la piecita del diamante y eso hace que se caiga la pieza sí pero creo que pues no es nada del otro mundo se pega con una gotica de colbón o algo así pero una gotica porque pues ustedes pueden ver el cubo es ajustable porque es yejota el del cor azulito como todos los moju y lo siento un poquito filo en las esquinas porque pronto está nuevo el plástico se siente que está bordeado que que se sobresale entonces es lo único rarito así que le veo pero pues lo de las tapitas se soluciona con una gotica de colbón pues la verdad como el cubo no no es para competencia entonces no me preocupa mucho este tema o de pronto en las próximas versiones que empiecen a sacar o en ese caso ya los arreglen y pues esto sería pues mi opinión sobre este cubo si es muy bonito para los que estén interesados en adquirirlo para colección regalar lo que se pues como les digo es muy barato lo encuentran abajo les dejo links de la descripción para que ustedes puedan revisar y chequear los precios y la tienda la disponibilidad y todo eso bueno entonces les quería hablar un poquito de este nuevo fondo que tenemos es el nuevo tapete es de rubik si señores el mat para las competencias este fue un diseño nuevo que saqué para para un torneo que tuve en medellín sí entonces quería llevar algo bien bonito y pues éstas salieron muy chéveres también para los que estén interesados para los que me preguntaron allá en medellín que si los vendían claro si los tengo a la venta entonces abajo también les dejo en el grupo en la fanpage de nosotros los precios de todo esto las fotos de los precios del cubo de los tapetes para los que estén interesados en este tapete también lo podemos hacer personalizado ok pues lógico tiene un costo más elevado porque es un tapete único entonces se lo podemos hacer a gusto también te sirve para el computador lo ponen por el computador acá el mouse porque es un pack mouse grande eso sí es muy grande se sale de de todo entonces y no es tan gigante como como él como el más del mal de los vasos sí entonces país a los que estén interesados entonces pues abajo pueden encontrar información sobre el tapete y sobre los cubos entonces como siempre amigos espero que les haya gustado este vídeo haya sido de su agrado y como siempre no olviden dejar su like compartir favoritos y comenten lo que necesiten sí que si quieren saber más información también sobre el tapete me pueden comentar preguntar cosas así y pues nada amigos espero que les haya gustado este vídeo y gracias a ti por ver este vídeo bye bye